En el fin de la década del 70 y 80, estuvimos muy centrados en la responsabilidad social, la responsabilidad ética de los científicos, y eso estaba vinculado a la carrera armamentista, y estaba vinculado obviamente a la educación para la paz, es decir, los temas que la UNESCO eran sus puntos centrales. Y la Oficina de Ciencia y Tecnología, y como representante de UNESCO, porque el director de la Oficina de Ciencia y Tecnología era la vez representante diplomático ante Uruguay, Paraguay y Argentina, teníamos que ver con todos los otros temas, entonces con centros como el CLAY acá en Uruguay, con el Centro de Investigación de la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de El Salvador, con el padre Quiles, que estaba muy vinculado a la UNESCO por otros temas, en las culturas orientales, con gente como Malman, Sadowski, y una cantidad de científicos, se trabajó mucho en todos estos temas de la ética, de la investigación, claro que en última instancia están vinculados fundamentalmente también, por razones directas y directas, a los derechos humanos. Así que esos son los temas, aparte de los que la Oficina manejaba en el tema ambiental, o en el tema de las políticas científicas, o en el tema de ciencia del mar, o ciencia de la tierra, o riesgos naturales, y esencialmente ciencias básicas, porque la oficina, esta oficina, fue creada primeramente en la década de los 40, al final de la década de los 40, se radicó, la primera sede de la oficina fue en Brasil, pero después Brasil no quiso entender, o no quiso atender muchas oficinas, entonces era la dos, lo toma el gobierno uruguayo, y entonces aparece lo que sería en el futuro la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y Caribe. Entonces, los temas específicos, la oficina nació para las ciencias básicas, fundamentalmente, el tema central del desarrollo de la UNESCO en esta oficina, en lo que se refiere al tema central para toda América Latina y Caribe, eran las ciencias básicas, ese era el, diríamos, mal y pronto, el coto de casa que tenía la oficina, entonces los primeros especialistas que llegaron fueron en ciencias básicas. Después se fue ampliando el espectro del trabajo con la oficina hacia políticas científicas, ciencias de la tierra, ciencias del mar, ciencias de la ingeniería, la vinculación de ingeniería con la industria, de la vinculación de educación con la industria, más tarde apareció en las áreas de la informática, la ciencia de la informática, que eso le dio mucha importancia, y también apareció fuertemente en un principio eso que se llamó la ecología, la ciencia ambiental, ¿no es cierto? Así que eso, pero, como eso también estaba vinculado a lo que hacía la UNESCO a nivel mundial, estaban estos otros temas, de la ética, la paz, el desarme, los derechos humanos, bueno, así que no se podía discutir, es decir, no se puede vincular un área de otra, hoy está todo interligado, lo que es importante, la interdisciplinaridad, la multisectorialidad. En cierta medida, incipientemente en esas décadas se fue haciendo esto, de que, bueno, aparecían áreas, pero tratando de un poco de unir los elementos. Y personalmente me tocó actuar en una cantidad de actividades con la paz, la juventud, la paz y el desarme, la ética, tanto en actividades en diferentes partes de América Latina, pero especialmente acá en Montevideo y en Buenos Aires, que se hicieron una cantidad de actividades muy, muy interesantes, ¿no es cierto? Que tuvieron, espero que tengan, no hayan tenido repercusiones, que no hayan servido de base para algunos otros elementos, cosas que creo que así fue. Ahora, ¿en qué medida todas esas actividades se tenga conocimiento, relación o presencia o influencia dentro de un contexto mundial? Es lo que decíamos hoy, de que muchas veces faltan nuestros representantes, los interlocutores válidos en las reuniones que se hacen a nivel mundial o en los centros o las comisiones que trabajan para recuperar toda esa historia, muchas veces no tenemos muchos representantes ahí o la atención se desvía por muchas razones hacia otras regiones, que aparecen con más claridad otras regiones que a lo mejor no trabajaron tanto como se trabajó acá, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían los temas aquí en América Latina? ¿Pero del pasado o del futuro? ¿Del pasado hacia el futuro? Fundamentalmente, el análisis que he estado haciendo estos años por otras actividades que fui haciendo después de salir de la UNESCO y con todo el bagaje que yo traía de mi experiencia universitaria y ministerial y dentro de la UNESCO, yo fui trabajando especialmente en muchas organizaciones no gubernamentales, he trabajado en organizaciones como la Universidad de la Tercera Edad, en UNIBID, que es la Unión de Universitario Internacional acá en Uruguay, muchos Rotary, muchos Rotary, pero siempre bastante centrado en, además de las funciones específicas que cada de estos dos organismos tienen, sobre unos temas que realmente me han preocupado y cada vez me preocupan más, el tema de los valores, como a través de todas estas circunstancias, muchas veces desgraciadas que han vivido nuestros países y que viven, las circunstancias políticas, sociales, crisis de todo tipo, enfrentamientos, la atención dedicada a muchos otros temas que en un momento determinado pueden ser muy importantes, pero que a la larga son menos importantes, es cómo se ha ido declinando el tema de los valores. Yo creo que ahí está fundamentalmente. ¿Cómo ha declinado el concepto de la libertad? Se habla mucho de la libertad, de la justicia, de la tolerancia, que es uno de los puntos fundamentales que creo que hay que tener en cuenta en este tema de los valores. ¿Cómo la familia se ha dibujado? Es un valor enorme que la sociedad tiene que tener en cuenta y que es base de la sociedad. Familias que nacieron en las primeras cavernas allá hace muchos miles de años, eso se ha ido deteriorando, deteriorando por muchas razones. Conocer y saber utilizar la palabra mágica de gracias, por favor, todas esas cosas, se ha ido perdiendo. Por ejemplo, se ha ido perdiendo el tema del valor de lo que es la unidad, el valor conceptual de la palabra, la palabra en sí misma como palabra y el hecho de dar la palabra, de empeñar la palabra, se ha ido perdiendo. Si mi padre me enseñaba que la palabra tiene más valor que un documento, una firma, ¿no es cierto? Un tema que lo aprendí justamente y lo visualicé, lo aprendí desde Federico Mayor Zaragoza, cuando en una visita que hizo a América Latina, que lo acompañaba yo muchas veces, en una entrevista de prensa muy importante, creo que fue en Venezuela, en Caracas, que le hicieron, o en México, no recuerdo bien, lo que recuerdo es el tema central, le hicieron una entrevista tipo periodístico, rector de universidad, políticos y otras grandes autoridades. Entonces, entre las numerosas preguntas que le hicieron, le hicieron una especial. ¿Qué aconsejaría él, por la experiencia notable que él tenía a nivel mundial, un hombre, un estadista, un hombre que conocía a todo el mundo, un gran educador, un gran científico y director general de la UNESCO dos veces, ¿qué aconsejaría o qué consejo podía dar para que el mundo fuera algo mejor? Que las relaciones fueran algo mejores, más transparentes, que hubiera más credibilidad. Bueno, todos pensábamos que él iba a hablar sobre la educación, la ciencia, la cultura, la política global, etcétera, etcétera. Y bueno, salió con una cosa totalmente inesperada. Y Federico Mayor dijo que él lo que aconsejaría a todos los niveles, empezando por los políticos, los dirigentes, los líderes, los padres de familia, los educadores, los rectores, los maestros, que se cumpliera con las promesas. En ese momento nos impactó, porque desesperaban que iba a responder la cosa, pero cuando uno se pone a analizar lo que significa el hecho de, primero, que se haría mucho menos promesas, se haría menos promesas en las campañas políticas, o se haría menos promesas, o cada uno de nosotros, en la encena de nuestras familias, todos los días estamos haciendo promesas, que promesas que muchas veces sabemos que no las vamos a cumplir, no las podemos cumplir, entonces, tiene un significado notable, porque está vinculado a empeñar las palabras, a hacer una promesa como empeñar las palabras, y si uno no la cumple, entonces, si los políticos cumplieran sus promesas, si los educadores cumplieran sus promesas, si los dirigentes, los líderes, los empresarios, los padres de familia, cumpliéramos las promesas, sin duda el mundo sería más, se creería más en todos nosotros, y sería más transparente, ¿no es cierto?